Buenos días a todos. En nombre de la Asamblea Popular, que estamos desarrollando este bloqueo en la autopista, el día de hoy hemos acordado realizar esta conferencia de prensa, en donde estamos fijando una posición con respecto a lo que va a acontecer el día de mañana 19, 20 y 21 con respecto a las mesas de trabajo que está realizando el gobierno federal con la parte de la CENUM, la coordinadora de la CENTE. Entonces, por eso estamos dando a conocer algunas actividades que de manera congruente estamos impulsando aquí como parte de este plantón y reforzar la presión para que el gobierno solucione lo más pronto posible. Vamos a presentar también a los compañeros que están aquí, que van a dar la conferencia, van a leer el documento. Está la compañera Amanda, presidenta del Comité de Padre y Familia, compañeros de OPEX, compañero Octavio, compañero Lucio, por ahí está Lucio, compañero de CIVAC, compañeros de varios barrios y colonias de aquí, somos los encargados y un servidor por parte del CCL del Magisterio. Entonces, le voy a dar la palabra al compañero que va a leer el documento, aún no está pasado a máquina, pero ya está acordado este documento, lo va a leer el compañero para que en base a eso ya se pudieran establecer algunas preguntas. Boletín informativo. El capitalismo mundial y nacional vive su más aguda crisis general. La estrategia que usan los imperialistas para superarlo es con la guerra, por el nuevo reparto de las zonas económicas y mediante tratados y acuerdos que someten y despojan a las naciones pobres. En México, para cumplir con esos acuerdos y tratados, el fascista Enrique Peña Nieto impuso las reformas neoliberales, implementó políticas de autoridad, la entrega de empresas estatales y de las riquezas nacionales a los consorcios transnacionales y a sus socios gran burgueses del país. Finalmente, la destrucción del Estado mexicano la coneratan con la entrega de servicios públicos de educación y salud. Ante esta guerra, el pueblo, mediante la clase trabajadora, libró una lucha heroica en contra de la explotación, pobreza, desempleo y miseria que el mal gobierno impone con sus políticas. La CENTE hoy es el referente que aglutinó la lucha del Magisterio y diversas organizaciones sociales de padres de familias y sociedad que sufre los embates de la guerra que el Estado desarrolla contra el pueblo. La Asamblea Popular de los Altos de Chiapas, en la Asamblea Regional Popular realizada en el bloqueo de la autopista, el día domingo 17 de julio, llegó a los siguientes resolutivos. Uno, la Asamblea se pronuncia por la eliminación de las cuotas en las escuelas del gobierno, ah, de las escuelas, cuando sea, dos, cuando sea indispensable acordar una cooperación ante la responsabilidad del gobierno en financiar la educación, que sean las asambleas de padres de familia que determinen el monto. Tres, elaborar un concentrado de las necesidades y peticiones de todas las escuelas, comunidades y barrios para negociar bajo el método de Frente Único. Cuatro, realizar perifoneo en todas las colonias de San Cristóbal de las Casas. Cinco, efectuar la consulta de bases con responsabilidad sobre el bloqueo. Seis, fortalecer aún más la lucha en el escenario nacional. Siete, que una comisión amplia de la región Altos de Chiapas asista al segundo Congreso Nacional de Padres de Familia en Ochistlán, Oaxaca, el día 29 y 30 de julio. Ocho, exigir los uniformes de acuerdo al color y logotipo de cada escuela. Nueve, no aceptar en ninguna escuela de la región a los profesores que no estén participando en las acciones en defensa de la educación pública. Diez, solidaridad con el movimiento por la recuperación del antiguo Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas. Once, que en cada escuela se realicen asambleas de padres de familia para dar a conocer y ratificar estos acuerdos. Doce, difundir el contenido de la minuta firmada en 2013 para potencializar el no pago de luz y agua en las escuelas. Trece, realizar eventos culturales para difundir el movimiento magisterial y popular. Catorce, asistir a una comisión amplia a la proyección cultural en el barrio del Cerrillo el día domingo 17 y el programa Comparte en el bloqueo el martes 19 a partir de las 4 de la tarde. Quince, reforzar la asistencia en este plantón de todas las organizaciones, padres de familia y trabajadores de la educación. Asamblea Popular de los Altos de Chiapas. Bueno, nada más precisando que con respecto al punto que habla ahí de la consulta que estamos haciendo de manera interna es a petición de la Asamblea Estatal del Magisterio y también acordamos aquí con todas las organizaciones desarrollar esta consulta y nosotros decimos que si los compañeros deciden trasladarnos a Tuxla Gutiérrez nos vamos, todos. Y si los compañeros deciden quedarse aquí en este plantón, nos quedamos bajo algunas condiciones importantes que tenemos como es el asunto de revitalizar este plantón, este bloqueo, darle mayor fuerza, invitar a hacer un brigadeo como lo plantea el Resolutivo a todas las colonias y barrios y darle más orden a la participación de los compañeros en cuanto a esta actividad. Solamente tenemos alrededor de 8 delegaciones de manera representativa en Tuxla Gutiérrez y están participando como el día de hoy en todas las actividades que convoca la Asamblea Estatal Permanente pero nosotros consideramos de que sí es necesario que revisemos correctamente esto aunque compañeros de la dirección política han informado que a partir de esta semana comienzan nuevamente los bloqueos entonces también vamos a esperar la información que dice hoy la Asamblea Permanente le voy a dar la palabra al compañero Octavio y después a la compañera Amanda para que puntualicen Los acuerdos que se han leído efectivamente es el día de ayer ahorita están bajando esos acuerdos a los barrios y colonias donde están los comités de padres y familia porque en algunas escuelas ya están inscribiendo y cobrando cuotas pero lo están haciendo porque aún no les ha llegado la información hoy ya hay un brigadeo ahorita en las escuelas donde ya se está llevando esa información es un acuerdo del 2013 y se ratifica en este proceso del movimiento magisterial todo esto lo estamos haciendo para evitar todo si estamos en contra de las reformas es que todo acto que huele a reforma tenemos que combatirlo desde abajo y si las reformas pasaron arriba con los funcionarios, con los diputados y los senadores pues nosotros hemos dicho que abajo no pasará y precisamente por eso estamos haciendo esa labor de que abajo no pase y efectivamente no está pasando y prueba de que no está pasando es de que se está haciendo ese trabajo y acciones como esas de la más mínima a la máxima se está planeando en San Cristóbal se está ya conformando el frente único en donde aquí no hay protagonistas, no hay liderazgos aquí es un colegiado de todas las representaciones de todas las organizaciones grupos, colonos, padres de familia, maestros, estudiantes, amas de casa, colectivos la intención es que todos vayamos en la misma dirección así es que eso es compañeros medios de comunicación para que se lleven la información Muy buenos días efectivamente como presidente de padres de familia hemos estado haciendo nuestra labor convocando a los padres de familia que ellos sean, que tomen las decisiones de cuánto van a cooperar en las escuelas si es que van a cooperar o cero cotas que ellos sean quienes tomen la decisión en cada institución dos la ida a Oaxaca a Yoxitlán entonces ahorita vamos a ver la comisión para que vaya para esa fecha a Oaxaca y esperemos que las decisiones o las bases que se vayan a tomar en estos días sea la mejor para cada referente y una vez se le pide ahora sí la presencia de las organizaciones y los padres de familia porque necesitamos trabajar conjuntamente en todas las acciones y actividades que vaya a haber eso es todo y nuevamente les pido a los padres de familia que ellos sean, que tomen las decisiones en cada institución que ellos decidan si pagan o no pagan nuevamente gracias gracias buenos días pues así como ya comentaron mis compañeros como organización estamos fortaleciendo para que estemos aquí nuevamente apoyando al magisterio para que se avance más con el bloqueo y también estamos implementando sobre sobre las cuotas que que los mismos padres de familia se pongan de acuerdo que no lo no no que no se que no ha de que venga a imponer eso que nosotros como padres de familia tenemos que este checar mediante nuestras posibilidades pues de poder apoyar un poco la escuela ya que el gobierno pues no está dando no está apoyando lo que es las escolas pues es lo que estamos viendo ahorita como organización también estamos este checando con los compañeros ya que nuestra organización es a nivel estatal estamos este mandando los avisos en cada en cada comunidad donde tenemos nuestra gente pues ahí estamos para que también este nos fortalezcamos más pues igual este también este creo que ya todos sabedor también estamos pidiendo pues este justicia del profesor Juan Carlos Jiménez Velasco caído del 24 de marzo de este año pues ahí seguimos nuevamente insistiendo aquí con los compañeros de la CCL compañeros de organizaciones y padres de familia pues nos estamos apoyando en eso y estamos pidiendo que que se encarcele a este Narciso Ruiz Santis y a Martín Pález Santis y a Domingo López Díaz y a Juan Pérez Jiménez el único que pedimos y queremos también el retorno a nuestra casa ya que nosotros fuimos desalojados del 10 de agosto de 2015 y hasta la fecha pues no hemos no tenemos donde vivir y pues hasta ahorita como estamos aquí en el bloqueo pues estamos viviendo acá y si el gobierno no da solución pues puede ser que nos quedemos a vivir aquí en esta carretera ya que no tenemos donde vivir ya la organización pues ya le está gustando en este sitio si no le da solución lo antes posible el gobierno estatal y el gobierno federal pues pues ni modo tenemos que quedarnos aquí a plantarnos y hacer nuestras casitas y aquí los padres de familia y las subvenciones pues aquí nos van a acompañar porque la verdad no tenemos donde ir este delincuente Narciso Ruiz antes pues prácticamente nos quitaron todo nos dejaron sin nada pues y todos ya son sabedores y lo que más nos duele es de que ya le quitaron la vida a nuestro compañero a mi hermano Juan Carlos Jiménez Velasco pues es lo que más nos duele que de tanta ambición ya quitaron la vida a una persona joven a una persona luchador pues es lo que vamos a seguir insistiendo aquí con el apoyo del coordinador regional de Los Altos y pues el apoyo del padre de familia y como organizaciones pues estamos en pie de lucha no solo por eso también estamos por la reforma educativa que prácticamente nos están jodiendo a todos por eso estamos en eso en diferentes luchas como organizaciones sociales el único que voy a hablar muchas gracias nada más para impulsar que el día de mañana a las 4 de la tarde que tenemos el evento de comparte en donde ya los compañeros vamos a organizar ahorita porque se está invitando a toda la población pero se requiere mayor seguridad en la tarde los compañeros que van a la marcha se reintegran y a partir de ahí vamos a construir todo un acceso para todos los medios y para todos los compañeros que puedan estar aquí con nosotros acompañándonos va a ser de 4 a 10 de la noche entonces ese evento tiene que ser bien custodiado por todos los compañeros que están acá hay delegaciones que ya de manera voluntaria se ofrecieron para hacer seguridad ese día y vamos a buscar la forma de que todo sea parte de un programa cultural de impulso de desarrollo político de pensamiento político y de cobertura a nuestro movimiento nacional y particularmente en este bloqueo que estamos nosotros estamos sujetos a lo que diga la consulta entonces y vamos a seguir adelante en esto gracias profe cuando van a estar los resultados de esta consulta el día de mañana mañana vamos a dar a conocer la consulta yo creo que en el marco del evento posiblemente o previo y de ahí decidimos nos quedamos o nos vamos a a les agradecemos a todos gracias gracias compañeros gracias